Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a compartir la actualización de WatchOS 8.6 que ya está disponible para todos. Esta actualización es de las más esperadas en México porque con esta actualización de WatchOS 8.6 se incluyó la función de electrocardiograma que ha sido una función bastante esperada en México, así que con esta actualización pues ya va a estar disponible para todos. Lo importante aquí de mencionar es que nada más va a estar disponible a partir del Apple Watch Series 4. Si tienes un Apple Watch Series 3 hacia atrás, esta función no está disponible, así que toma eso en cuenta. Mi Apple Watch que les voy a mostrar aquí es un Series 4. Aquí les voy a mostrar todo lo que se incluyó con esta actualización de WatchOS 8.6. También les voy a mostrar la configuración para poder activar esta función de electrocardiograma. Vamos a empezar. Como pueden ver esta actualización es bastante pequeña, son 231 megas de esta actualización, pero tenemos aquí esta función que nos menciona aquí disponibilidad de la aplicación SG en el Apple Watch Series 4 y modelos posteriores en México, que esta función es de las más esperadas. También dice que tiene disponibilidad de las notificaciones del pulso irregular en México, que esta función normalmente se activa al momento de activar la función del electrocardiograma. Ahora vamos a entrar aquí al Apple Watch a la función de electrocardiograma. Aquí está, vamos a seleccionarla y aquí nos dice que para configurar la función de electrocardiograma tenemos que abrir la aplicación de salud en el iPhone. Vamos a abrirla. Y vamos a irnos aquí a la parte de abajo, aquí donde dice que podemos registrar electrocardiograma en el Apple Watch. Déjenme les bajo un poquito el brillo. Ok. Ahora vamos a seleccionar aquí donde dice configurar. Y en la parte de abajo nos dice que debemos ingresar la fecha de nacimiento. Una vez que lo agregas ya nada más le das aquí en continuar. Y como pueden ver aquí nos muestra alguna información acerca de esta aplicación. Vamos a seleccionar continuar. Aquí nos muestra más información acerca de esta función. Vamos a seleccionar continuar. Y aquí nos dice cuatro cosas que debemos saber. No puede detectar un infarto. Le vamos a dar siguiente. No puede detectar coágulos sanguíneos. Ok. Cardiopatías. Y si no te sientes bien consulta a tu médico. Vamos a seleccionar continuar. Una vez que ya terminamos de configurarlo vamos a ponernos el Apple Watch. Y vamos a mantener el dedo en la corona. Y aquí empieza el conteo de 30 segundos. Vamos a esperar aquí a que termine. Ya terminó. Aquí me dice ritmo sinusal. 67 latidos por minuto. Y listo. Ya nada más. Bueno aquí en la parte de abajo nos muestra si no te sientes bien. Y agregar más síntomas. Vamos a ponerle listo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación del iPhone. Y como pueden ver aquí nos muestra el electrocardiograma que acabamos de tomar. Aquí me da toda la información. Vamos a seleccionar listo. Y esta información si entramos aquí podemos compartirla. Aquí dice exportar un archivo PDF o podemos compartirla en la parte de arriba y mandársela a cualquier persona. Por ejemplo me lo voy a mandar a mí misma. Y aquí está el electrocardiograma que me acabo de mandar a mí misma. Toda esta información pues se la podemos mandar al médico o cualquier otra persona. Pero así es como se registra el electrocardiograma aquí dentro de la aplicación de salud. Y algo más que se agregó con esta actualización son las notificaciones de ritmo irregular para ver si el ritmo cardíaco se mantiene por encima o por debajo del ritmo recomendado cuando has estado inactivo durante 10 minutos. Que las notificaciones de electrocardiograma ya están disponibles en otros países como por ejemplo en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Brasil, Portugal, Arabia Saudita, Japón y finalmente ya lo tenemos activado también en México. Aquí por ejemplo dice que puede identificar la posibilidad de fibrilación auricular también lo voy a activar le vamos a dar continuar y aquí nos pide también cierta información aquí vamos a agregarla le voy a poner que no continuar y aquí nos explica un poquito de lo que es esta función vamos a darle continuar y vamos a darle siguiente y aquí nos dice que si recibimos una notificación significa que el Apple Watch identificó varias lecturas de un pulso irregular que podría indicar fibrilación auricular vamos a seleccionar aquí activar notificaciones y listo ya tenemos esta función activada aquí en nuestro Apple Watch ya cada vez que entres aquí puedes tomar de nuevo la lectura del electrocardiograma y como les dije anteriormente esta función de electrocardiograma es de las funciones más esperadas aquí en México por todos los usuarios del Apple Watch pero ahora con Watch OS 8.6 pues ya la tenemos aquí activado así que sigan estos pasos para activarlo y actualicen a Watch OS 8.6 nada más recuerden que es muy importante que nada más está disponible a partir del Apple Watch Series 4 así que tomen eso en cuenta y espero que les haya gustado este video si tienen alguna duda déjenla en la cajita de los comentarios y nos vemos en mi próximo video hasta luego